Llegarán secas de costado para Dubán Zapata, Zilabert, Gentiletti, pica en Zilabert, lateral santo, lo tiene que realizar Boboril ¿Sabés cuál es el otro refuerzo que va a tener San Lorenzo? Y es un ídolo del club, Romagnoli Entre la cuarta y la quinta fecha ya recuperado y trabajando a la par de los compañeros Otra buena noticia para San Lorenzo, tenerlo apto a Virromagnoli, que jugador, notable El saque de costado lo hará Boboril para San Lorenzo, por ahora esto está 0 a 0 por Fox Porch Estracoal Ursi le regala, Braña Así va a picar Aguiar de Sábato, Braña, traba con todo Mercier, Tacazo de Zilabert, Mercier, Kalinsky, Mercier, Gentiletti, Alvarado ¿Con quién habla Piz? Con su ayudante más directo, Manolo Suárez Porque hay cosas que todavía no le gustan en la mitad de la cancha y además porque está pensando en los cambios Con Manolo Suárez estuvo en la UC, ¿no? Correcto, en la UC Católica, el preparador físico en ese entonces, Leita Retrocede, Piatti buscando el Alvarado, Catalán Robó Román Martínez, Núñez, Gastón Fernández, Escarcier, Chapo Braña Sube a Anceleri, se les espera Aguiar para marcarlo El centro, que pifia Catalán, le queda el gol, lo tiene Román, rebotó otra vez Martínez La regaló Bufarini, traba Braña, le queda el Chapo, mete un gran pase para Román Centro de Martínez, está para el gol de Boleja, lo pierde Anceleri Se salvó a Lorenzo en el inicio de la segunda parte Bueno, pasó de todo Este pase, el pase de Braña esperando que se desmarque Martínez Antes Martínez había definido de forma displicente a Anceleri que había participado en el centro En la jugada interior se vuelve a encontrar acá, con una defensa concentrada San Lorenzo tiene líos atrás, ¿eh? Cualquier pelota que ponga estudiantes acá, no la puede contrarrestar Centro del segundo palo, no llegan los ajustes defensivos rápidos El estudiante está cerca del gol Por ahora no lo concreta, así va el envío largo de Braña Gentiletti interceptó ante Dubán Zapata La regaló Gentiletti, la cruza hacia la vara, encara y pasa la gata Resolvió mal Se le elevó ese remate Saque de meta para San Lorenzo Esta es, la Anceleri siempre activar a un lateral Produce una serie de desarreglos Es una pifia Martínez que tal vez define el lugar equivocado Después se vuelve a encontrar con la pelota acá Esta pausa Lo pone a Martínez nuevamente, un pase notable de Braña Y el centro pinchado al segundo palo para el propio Anceleri Gentiletti Mejor estudiantes Veremos si puede San Lorenzo generar alguna situación de riesgo Kalinsky abre para Bufarin y se le fue el lateral favorable a estudiantes Escapó la con Rey Román Martínez Lostiga Mercier De Sábato Espera a Rey Braña Gastón Fernández Kalinsky Aguiar En el contrapie Se manda Aguiar Abrió para Stacualusi De Sábado le tira un costado Le va a quedar a Piatti Piatti, 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 Piatti Controlado el remate de Piatti Salvó Agustín Silva Mientras se iba Perfilando para rematar acá La va sacando, la va sacando, la va sacando Ya la pelota le quedó Prácticamente a disposición del cuadro de estudiantes Un remate forzado Lindo, Taco, Velagata Cerrano justo Alvarado Y Gentiletti, ahora Alvarado vuelve a reconquistarla Bufarini Mercier Nacho Proceso con Gentiletti Alvarado Catalán Chico Martínez, Damián Que jugaba como lateral Podría ser sedido a Chicago Me cuentan Si, es una posibilidad bastante concreta La han pedido de varios clubes Pero el que más cerca está es Chicago Zunke entregándola para Leandro de Sábato Se manda a Re Allí va el Chavo Un pase imposible Lateral favorable a San Lorenzo Lo realiza el joven Matías Catalán De Sábato Trado Mercier Gana Abraña Re Lateral para San Lorenzo No vinieron los entrenadores del seleccionado argentino Seguramente están preparando el viaje a Estocolmo Exactamente, no vinieron Exactamente, no vinieron Argentina viaja En realidad el cuerpo técnico de la selección argentina Viaja mañana Junto con Gino Peruzzi Y con Fernando Gago La flamante incorporación de Vélez Rumbo a Frankfurt Cuando tengas tiempo Te cuento el platito ese De la selección que queríamos compartir Muy bien Estaremos con el seleccionado argentino por Fox Sports Excepto para la Argentina Para Gran parte de nuestro continente Suecia Frente a la Argentina El miércoles El miércoles por esta pantalla Arranca de contra Gastón Fernández Buscándolo Zapata Allí va Dubán Xelabert Llega Román Martínez Va al centro para Gastón Fernández Ganó Catalán Contraataque de San Lorenzo Veremos Cómo lo arma Aguiar Bufarini Allí va Julio Bufarini En profundidad para Aguiar Cuerpo a cuerpo Bocón de Sábato Excelente El cruce Del Chavo El saque de costado Que va a ser Aguiar Se quedó Catalán Claro Aguiar está cambiando el aire Y aprovecha Es una noche muy calurosa Muy calurosa Pero por suerte con Aislamax El super aislante térmico De la nueva era climática Ahorras energía, dinero Y cuidas el medio ambiente Aislantes térmicos Aislamax Único con 10 años De garantía escrita Hay lateral para hacer Lorenzo Toma impulso Catan para hacerlo Espera Estracualur Sí Silva Entonces Fede Saben que la afa sospechan De la actitud de la actitud Aunque sea un minuto en eliminatoria Por eso le dijimos cuando En la actitud de la actitud de la actitud de la actitud de la actitudскую Antonio con él en la semana y le dijo, aprovechá todos los minutos que juegues, se va Estracualurzi. Yo pensé que lo iba a juntar con Estracualurzi, pero es delantero por delantero. Alguna vez Marcelo Bielsa convocó a Messi, ¿se acuerdan? Como sparring, y finalmente se juntó con los sub-20 en un encuentro amistoso en la cancha de Argentinos Junior, donde la Argentina le ganó a Paraguay 8 a 0, creo que fue un gol de Messi. El arquero de Paraguay era Antoni Silva, actual arquero de Deportes Tolima, clasificado para la fase de grupos de la Libertad 2. El cambio entonces, Marce, se retiró, se terminó el partido para Estracualurzi, su lugar fue ocupado por el once Franco Jara. Allí arranca Jara, en cara de Sábato, llega por adentro Piatti, Piatti otra vez para el costado, Aguiar, gol, 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 de San Lorenzo, alcanzó a tocar la Jara, antes de la línea de gol, estaba habilitado, Aguiar recibió de Piatti, y Jara logra el primer gol recién ingresado, y ya anotó, estudiante 0, San Lorenzo 1, Franco Jara. El peor escenario para defender, perder la pelota en la salida, vaya ingreso de Jara. El pase de Piatti, después del propio Jara, recupera la pelota, se la da inmediatamente a Piatti, Piatti mete un pase muy profundo, muy profundo este, que deja contramano a toda la defensa, vaya ingreso de Jara. Agilizó el ataque, San Lorenzo que estaba en una modorra, montaña, pone un gol gracias a la agilidad de Jara, por el error de Sábato, ¿no? Permitime Diego, Gustavo, recordar lo que le dijo Piatti, aprovechá cada minuto que juegues. La pucha, sí lo aprovechó. Entraba Román Martínez, en su primera intervención, inició la jugada y la culminó, y ahora va por más. Domina aquí Franco Jara ante Junque. Escapa Jara, Boborí, Gentiletti, la ventaja es para San Lorenzo. Ahora también podés mirar este partido por Foxport Play, ingresando a FoxportLA.com, desde tu computadora, tu tablet o tu teléfono celular. A través de FoxportLA.com disfrutá todos los eventos de Foxport, por Foxport Play. Kalinsky, gana el ciclón en La Plata, Cortarré, Kalinsky, Mercier, en retroceso con Ibañez. Ir a presionar arriba tiene esos beneficios también, ¿no? Los equipos del fútbol argentino en la mayoría se sienten muy incómodos cuando tienen que salir jugando. Saludos para Pancho, Toto, Max, Belén, todos los fanáticos del Pincha, ¿eh? Ahora deben estar esperando el gol de la Gata o de Dubán Zapata para igualarlo. Bufarini, Mercier, Gentiletti, Alvarado, Mercier. Allí va Catalán, quedó desairado, Maxi Núñez. Agar, de Sábato, con alguna dificultad. Otra vez ganó el Chavo. La persigue Bufarini. Rebota en Román Martínez. Lateral palpa el equipo de Pizzi. Este es el 22 que tiene que hacer, Benedetto. Super pelea del año. El brasileño José Aldo expondrá su título de campeón peso pluma ante el estadounidense Frankie Eppi. Power Play, también allí, estará la previa, ¿eh? La voy a ver. ¿Por quién vas? Yo por Edgar. Mis hijos son fanáticos. Por Edgar vamos. El más grande ya te pasó de altura, ¿no? No, Matías está tremendo y Franco también. Allí está Bufarini. Absorbieron a Román Martínez junto con Kalinsky. Y Nacho Piatti va con Jara para el gol. La diagonal de Jara lo saca Junque. Silva. Es que a Jara lo podés encontrar en el vacío, además. Entonces le cambia la característica. Le facilita a los pasadores la línea de pase final. Y este es Jara, que entró con todo. Muy eléctrico. Aguiar. Braña. Aguiar. Boborí. Bercier. Otra vez con Boborí. Gentiletti. Esta ya es la pelota nueva, ¿no? Con la que se va a jugar el torneo final. Correcto. Bercier. Bercier. Kalinsky. Jara descargó con Kalinsky. Bercier. Boborí. Estoros de San Lorenzo. Faltan 30 minutos y un poco más también. Lo gana San Lorenzo.